El Distrito de Salud Metropolitano de San Antonio ha lanzado una campaña nueva de divulgación para mejorar la conciencia sobre la violencia doméstica en la comunidad. Una ordenanza aprobada en octubre por el Consejo Municipal requerirá que los recursos y señalamientos informativos sobre la violencia doméstica se coloquen en todos los baños públicos a partir de este otoño. Las empresas deben colocar el letrero en la esquina inferior derecha del espejo del baño o en la parte trasera de la puerta de salida del baño si no hay espejo. Los trabajadores de salud comunitaria distribuirán los letreros y educarán a las empresas y a la comunidad sobre la ordenanza. La iniciativa es parte de la campaña Love Is de la ciudad que informa acerca de cómo deben ser las relaciones saludables y cómo disminuir la violencia doméstica. La ciudad de San Antonio tiene una de las tasas más altas de violencia doméstica en Texas. ¿Recuerdas la violencia doméstica para�� Asiqla y la tratamiento de la violencia trasera de bus? Gracias.